Hola, mi nombre es Analia Espíndola, de Corrientes Capital, República Argentina. Soy cantante chamamecera, profesora de música, y quiero compartir con ustedes un chamamé compuesto por mi padre, el maestro Cacho Espíndola, letra y música, que lo puso como nombre canción para mi despedida. Y dice así... Sé que debo partir muy pronto de tu lado, no preguntes por qué, si dije haberte amado. Lo nuestro fue un error que ahora ha terminado, solo quiero que sepas que todo mi cariño yo siempre te lo he dado. No llores más, levántate y vuelve a andar, la vida no termina acá, siempre no es oportunidad. Quizás aún puedas volver a ser feliz, algún amor se acerque a ti y así borrar lo que pasó. Solo el tiempo dirá, si es que hemos fracasado, es peor no admitir. Cuando algo ha terminado, no es fácil el pensar, que no estaré a tu lado, que otras manos vendrán a acariciar tu piel como lo hacía yo. No llores más, levántate y vuelve a andar, la vida no termina acá, siempre no es oportunidad. Quizás aún puedas volver a ser feliz, algún amor se acerque a ti y así borrar lo que pasó. No te olvides que vos, yo, nosotros, somos un enlabón importante para poder salir adelante. Por eso te pido que te quedes en casa. Gracias. Gracias. Gracias.